Continuamos entonces con la lista Una vez que ya dijiste tener una serpiente, que quieres tener una serpiente Lo primero que tienes que hacer es leer e investigar sobre todo lo referente a las serpientes Todo Si ustedes gustan y quieren en otro momento hablamos específicamente de que es lo que se debería saber Pero bueno, hablamos de todo lo referente a las serpientes Yo sé que les va a dar la hueva más grande del mundo, meterse a leer Pero es súper necesario, les va a ahorrar muchos dolores de cabeza en un futuro A ustedes y a quienes vendió la serpiente y a quienes les está ayudando con cuidados y todo Porque se los juro que al lato Ay, oye, oye, es que se acaba de mover mi serpiente a la derecha ¿Estará bien o estará mal? Entonces, échenle la leída, ¿vale? Yo sé que un montón de ustedes se están riendo porque todos molestamos Todos molestamos a gente a las horas de la noche, a las horas de la madrugada Para estar investigando, preguntarnos si está bien o está mal Si leen, si investiguen, se van a ahorrar mucho Y a tanto ustedes como los demás Investiguen Lo siguiente que van a hacer es buscar una PIMS, una UMA o una comercializadora Que se dedique a vender, producir, todo lo referente a ellos De preferencia que esté cerca de ustedes Que ustedes puedan ir a observar y todo Si de repente me dicen que viven en el bosque más lejano En la punta del cerro más lejos Y no hay nada por allá Bueno, va, también se pueden hacer las compras por internet Están Hay un montón de formas de comprar animales Pero el chiste es que ahora, como ya hay muchas opciones de eso Vayan a la más segura A la mejor Entonces, para eso es Vayan, preguntan por reputación de vendedores De todo Y Cómpranle a empresas Cómpranle a PIMS Cómpranle a comercializadoras Cómpranle a las UMAs establecidas Recomendación Traten de evitar comprar Y muchísimo más Su primer serpiente no la compren con el vecino No se la compran al que estaba ahí Me la pasaron La mayoría empezamos así Pero ya no debe de ser así Compren un animal que realmente les guste Hay un sinfín de ellos Entonces Compren O sea Lo más importante Lo que se deben de quedar para ahorita es Compren Adquieran El animal que ustedes quieran El que se enamoren El que ustedes realmente quieran ¿Vale? Seguiremos con esta lista de videos Para que ustedes lo sigan viendo Recuerden Suscríbanse a nuestras redes sociales Denle like Comenten Pásenle este video A alguien O etiqueten en este video A alguien que crean que le va a servir Este Para que tengan la mejor experiencia Y ya saben Nosotros Super puestos para Para este Ayudarnos en todo Ya saben BioRed Y MD Este Ahí estamos ¿No? Entonces Echenle ganitas Y cualquier cosa nos dicen Ya saben Que estén bien Oye Es que el veterinario Tal me dijo Ese tampoco es veterinario Entonces Neto Vayan con un veterinario Que esté especializado